Buenas noches 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 Claro que sí, mire, ya no hay problema. No se preocupe. Perdón, esa página a mí no me llegó, por eso no la pude estudiar. No está en el grupo de WhatsApp, Magali. Sí, ayer me lo mandó usted y yo me escribí, pero no supe cómo descargar eso, no me apareció. Si es un smartphone, si lo hacen a través de un smartphone, tienen que tener la aplicación de Word o el paquete de Windows en su smartphone, tienen que descargarlo desde la Play Store. Si no, abran WhatsApp web y directamente desde la computadora ustedes lo pueden descargar. En ese caso, teníamos una para A y una para B. Aquí esto está bien grandecito. Sé que no van a poder ver los números, pero solo quiero que ustedes vean, teníamos uno A y uno B, que era para que pudieran preguntar los diferentes lugares, porque el A tiene los que al B le hacen falta y el B tiene los que el A necesita. Entonces, era la, acá la cuestión era de que ustedes necesitaban preguntarle a su compañero what is the phone number for the gym, for example, for doctors, please. Entonces, en este caso, ahí le iba a dar la persona el número de teléfono. Lo importante acá no es que lo escriban, sino que ustedes lo practicaran, verdad, los números de teléfono que tenemos aquí. Ya nos agregamos varios y deseo saber si alguien más, alguien acá tiene algún problema de los que se están agregando de micrófono. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie más? Ok. Si no hay nadie con problemas de micrófono, voy a hacer los rooms en este momento. Van a recibir una invitación para que ustedes se puedan ir agregando a los rooms. Yo voy a ir entre room y room entre los que pueda para poder, pues, en este caso, irlos escuchando, verdad, a cada uno de ustedes, escucharlos a cada uno de ustedes y poder ver cómo están con lo de los números. Voy a crear los rooms en este momento. Hasta ahorita somos 28 personas. Entonces, voy a hacer 14 rooms con los que se vayan agregando. Si tengo más que se van agregando en este caso al momento, cuando se vayan agregando, lo que voy a hacer es que lo voy a ir poniendo en diferentes grupos. Así que vamos a comenzar. Ok. Vamos a comenzar. Si alguien me iba a decir algo. Ok. Carlos dice que está teniendo unos problemas que está tratando de solucionar. Ok. Muy bien. Los voy a poner en los grupos. Si alguien está teniendo algún inconveniente, verdad, que no escucha al compañero o algo más, por favor, notifíquemelo o pida ayuda y yo voy a entrar al grupo y vamos a ver lo que hacemos en este momento. Ok. Ok. Voy a parar de compartir porque al hacer los grupos no puedo seguir compartiendo. Así que en este momento los comparto. No. No me tiré la. Ok. Veamos. Les voy a abrir los grupos en este momento para que puedan entrar. Van a recibir una invitación para que se sienten. Son de manera aleatoria. Ok. 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 Muy bien. ¿Y los demás que tengo acá si han podido unirse o tienen algún problema? ¿No? ¿Y los demás que tengo acá? 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 ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Y los demás que tengo acá? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Y los demás que tengo acá? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Y los demás que tengo acá? 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 a hablar acerca de atributos, de cosas, de lo que es la persona, ¿verdad? Let's remember that verb be is for things that you are describing to, or that you are giving the state of being of this specific object. El verbo be es para cosas que usted está describiendo, si le quieren un atributo, o para el estado de las cosas. La traducción del verbo be es, ¿cuál es la traducción al Spanish? Cero estar. Cero estar, correcto. Entonces, en este caso, al ser o estar es un verbo de estado, como lo dice claramente, ¿verdad? State of being, ¿cómo está esa persona? ¿O qué es lo que tiene esa persona? Cosas que relativamente no cambian, o al menos no cambian por un periodo bastante extenso, ¿verdad? Esa sería, en este caso, las afirmativas. Questions so far about this. Pregúntase acerca de esto. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos bien? No. Todo está claro. Todo está claro. Awesome. So, we are going to have the negatives, ¿verdad? The next ones that we have are negatives. So, in the negatives, as the word it says, is something that is not in the way that we think anymore, right? Definitely, it has a connotation for a no-no here. And we are going to have most likely the basic structure with the only difference that we are going to add a note, right? So, I'm going to copy and paste here, and within this, I'm going to set no. So, okay, and this one is going to be the negative, just adding the note between the verb and the noun or the article a, in this case. And that one is going to be my, okay. Oh, thank you. That one is going to be my negative sentence. En el caso de las negativas, casi que es lo mismo, ¿verdad? Y en realidad es lo mismo. Lo único que usted hace es agregar el not en medio del verbo vi y del artículo, en este caso, que nosotros tenemos. Pero, si yo ya tuviera el we, ¿cómo me cambiaría? ¿Cómo se ubica? Okay, are. Luego. We are not. Okay, not. Después de eso. After that. We are not a student. Oh, interesante. We are not a student. Okay. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? 28. ¿Cuántos hay? 31. Bueno, ahorita. Somos 31, ¿verdad? Si nos estamos refiriendo a nosotros. Entonces, somos 31. Entonces, somos varios, ¿verdad? Hay más. Fíjense que con los plurales, les va a cambiar. The plural is going to change. So, in this case, whenever you have a plural noun and you are talking about many, many things, many, many people, you are not going to use the article. Why? Because the article is just only for singular things, right? Cuando usted tenga plurales, usted no va a utilizar el artículo. ¿Por qué razón? Porque el artículo solamente es para cosas en plural. So, we are forced that in our noun, we need to add the S at the end, whenever we are talking about plurals. En el noun, lo que usted va a hacer para denotar que esto es un plural, usted le agrega la S al final, ¿verdad? En el caso, como el ejemplo que yo tengo acá, students. Y siempre su punto y final. ¿Por qué el punto y final? Porque usted me está diciendo que su oración está terminando. Si usted no le pone punto, yo no sé si su oración terminó o no. Entonces, yo voy a asumir que continúa, ¿verdad? Si no hay un puntito de por medio. Entonces, en los plurales, usted no utiliza el artículo. El artículo solamente se utiliza, en este caso, con lo que es los singulares, ¿verdad? Toda la vida que usted habla de singular, artículo. Plurales, no artículo y ese al final. ¿Ok? ¿Questions so far? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Yo, yo, teacher. Dígame, dígame. Una pregunta con respecto al artículo A y A, ¿cuándo se van a ocupar? Porque veo que aquí en los ejemplos pone Caroline is a student. Pero el A, ¿en qué momento se va a ocupar o en qué ocasiones? En ese momento se va a ocupar cuando su pronombre empiece con una vocal. ¿Verdad? Acá se los voy a hacer un poquito más abajo. Entonces, nosotros tenemos el... Undefined article. The undefined article, they are a and on. This one, as a general rule, is for nouns. That starts with consonants. And this one for general rule, as well. For nouns. That is starts with vowels. Como regla en general, este se llama artículo indefinido. El artículo indefinido se denomina así porque no nos da exactamente de qué está hablando. Perdónenme, perdónenme, es así. Déganme un segundo. Así. Ya ni veo cómo escribir. Undefined article. En el undefined article se llama así por lo que les decía. No tenemos exactamente qué es. Me dice que es un estudiante, pero es en general. ¿Qué clase de estudiante es? No lo sé. Son cosas en general. Acá como regla en general, usted va a conocer que el A es para los nombres que comienzan con consonantes. Y el A es para los nouns que comienzan con vocales. Sin embargo, no todo el tiempo es así. Porque no todos comienzan con una vocal. No todos los que comienzan con una consonante tienen el sonido de la consonante. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Hay sonidos en los cuales se escucha una vocal en lugar de ser la consonante. Como por ejemplo esta. Hour. La hora. La hora. Al decir hora, usted dice hour. ¿Dónde está la H? La H no se escucha. Entonces, cuando usted tenga un sonido de vocal antes de ella, usted va a poner el AN. ¿Verdad? Si hay un sonido de consonante, usted debe de poner A. Pero eso lo van a ir aprendiendo más adelante. Porque son combinaciones de letras las que hacen los sonidos. Entonces, ahorita si yo me meto a eso, podemos llegar hasta medianoche y no terminamos. ¿Verdad? Es una cuestión bastante larga. Entonces, como en general, lo que yo les digo es que puedan recordar. Para los artículos indefinidos, cosas en general que se pueden utilizar, usted va a saber que A para consonantes, A para vocales. ¿Verdad? Por el momento. ¿Verdad? Van a haber cosas que van a ser momentáneas ahorita. Poco a poco van a empezar a descubrir que van a tener un pequeño twist y van a ir avanzando. ¿Verdad? No sé si le aclara ahí en parte su duda, Luis. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario con respecto al artículo indefinido? Sí, yo tengo una duda. Este, nos enseñó de que en negativo sería We are not students, pero quisiera saber si en positivo se va a hacer lo mismo o va a ser normal. O en positivo, si usted tiene en este caso el nombre, ¿verdad? Que es el plural, usted solamente se limita a hacer esto. We are students. Entonces, ahí no hay problema. Aquí lo repetitivo es nada más la fórmula. Con el pequeño cambio de que si es singular, va a llevar A por A, ¿verdad? Y si es plural, no lo lleva. Eso es lo único, ¿verdad? Acá incluso ustedes se los puedo poner en bold y en itálica para que ustedes lo reconozcan como una, podríamos decir, una excepción dependiendo de lo que yo quiera expresar. O de lo que yo voy a hablar para el momento. Si voy a hablar de plurales o voy a tener singulares. Si tiene singulares, a fuerza. El A o el AN. Si usted tiene plurales, no lo necesita. Lo único que eso sí, la S al final del nombre, ¿verdad? Eso vamos a ver más adelante también cuando empiecen a ver los nouns, que va a ser en la tercera, sí, en la tercera sesión. Vamos a ver determinantes y los nombres y ustedes se van a dar cuenta que también hay un poquito de cambios para hacerlos plurales. Por el momento, ¿verdad? Y siempre les voy a decir esta palabra, por el momento recuerden que debe de llevar una S al final. Solamente los nombres. Para que usted lo pueda pronunciar, exagere la S al final. Por el momento también. Students. 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 Y al final de decirlo en singular es student. 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 Y el otro es students. 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 ¿Verdad? Así usted lo puede ir diferenciando. Exagere la S al final, ¿verdad? Ese sonido. Y el otro es T. Es un sonido más de tope, ¿verdad? Para en algún momento. Y el otro es más continuo. Es S. ¿Verdad? Entonces la S es continua. Al final, cuando termina en una T, es un sonido como de golpe. Student. Student. Entonces ustedes así los pueden ir identificando. Cuando termina en algo así como una T o una P, es un sonido de golpe. Si es una S al final, exagérenla con un sonido de S. ¿Verdad? Como con un soplido. Para que ustedes lo puedan ir exagerando. Y así poco a poco después lo van a hacer sin necesidad de recordar todo esto. Solo se hace por inercia. Pero es de practicar. No sé si ahí le aclaro su pregunta. ¿O hay alguna otra duda? Sí, sí. Todo bien. Muchas gracias. De nada, Mireia. ¿Alguien más? Preguntas, dudas con respecto a esto? ¿O estamos claros? ¿Se ve sin clio? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Este, cuando nosotros hacemos una pronunciación y no la podemos pronunciar así como estudiante o el, la otra palabra que dijo que es como un golpe que lo tenemos que hacer así. ¿Tenemos que aprender a pronunciarlo? Tenemos que aprender a pronunciarlo o tratar la manera con la práctica de reforzar un poquito la oración. Sí, en este caso va a ser más que todo con práctica, ¿verdad? Cuando veamos el alfabeto, el alfabeto les va a ayudar mucho para hacer los sonidos de las letras, ¿verdad? No todas las letras se pronuncian igual, no suenan de igual manera. Entonces, en este caso, el alfabeto les va a servir mucho para que ustedes puedan empezar a pronunciar las palabras. Les voy a conseguir un link de, de una, I don't know how to call, it's a tool, to be honest. Es una, como una especie de herramienta en la cual usted, it's like the Google Translator. Parece el Google Translator, pero no es un Google Translator. Usted pone la, la oración, ¿verdad? O la palabra y directamente le da pronunciación. Usted puede escuchar la pronunciación de un caballero o de una señorita, ¿verdad? Dependiendo con la que usted se sienta más cómodo, que usted escuche mejor. Y eso le va a ir ayudando si ustedes tienen alguna duda con alguna palabra y no hay alguien cerca que les pueda, en este caso, ¿verdad? Orientar cómo se puede hacer. Les voy a conseguir el link para el fin de semana para que lo puedan tener y así también se van a poder ayudar si en dado caso no hay alguien, ¿verdad? Este, para que la puedan tener, porque ahorita no tengo Excelín yo, yo a la mano. Incluso le, usted puede poner párrafos en esa herramienta, puede poner párrafos y eso se lo va a pronunciar. Es una pronunciación bastante buena. No le digo que mejor que la de una persona, ¿verdad? Pero sí es bastante buena y en algún momento de emergencia le va a ayudar. Pero con lo que son la pronunciación de las letras es el abecedario, más que todo. El abecedario les va a ayudar. Y posteriormente ustedes van a empezar a conocer a lo largo de todo esto diferentes sonidos que dentro del curso se los vamos a ir enseñando, ¿verdad? En el caso, si están conmigo, si están con otro docente, etcétera, etcétera, se les va a ir orientando cómo ustedes lo van a, lo van a pronunciar. Entonces, son sonidos literalmente, pero por el momento va a ser el abecedario, ¿verdad? Cuando ya lleguemos a la parte del abecedario, yo les voy a indicar cómo van las letras o en este caso la pronunciación de cada una de las letras, de las consonantes y de lo demás. Y así sucesivamente. Y de igual manera, va a llegar un punto en su plataforma que les va a enseñar esto. Déjenme ver esta parte, ¿verdad? Esto. Que esto ya es de los nouns. Acá tenemos la pronunciación de los plurales. Esto ya es de los nouns de la tercera parte. Entonces, es acá donde ustedes deben de aprovechar la plataforma porque iban a poder escuchar muchos sonidos de los cuales probablemente la pronunciación del libro es de una persona, la mía es de otra. Y así sucesivamente para que ustedes vayan acomodando su oído a escuchar diferentes pronunciaciones, acentos, etcétera, ¿verdad? Así va a ser y ustedes lo van a ir conociendo. Después lo van a producir por inercia. No se preocupen si pronuncian algo mal porque la verdad es de que todos empezamos así. Nadie lo hace perfecto, ¿verdad? Pues ni siquiera el americano escribe perfecto como nosotros lo escribimos bien y siempre vamos a tener nosotros acentos. Entonces, nadie lo hace así como que bien al golpe, ¿verdad? No, sino que eso es práctica. Por eso les insisto, practiquen. Practiquen, practiquen, practiquen. La oración que yo les doy, hagan dos o tres más ustedes. Busque cómo se pronuncia. Agarre un diccionario, no solo el Google Translator, ¿verdad? O otro aparato para traducir. Agarre un diccionario, vea qué significados tiene, cómo funciona, etcétera. Acá, de lo que yo puedo hacer, es como un 20% a lo que usted necesita hacer, que es un 80% para poder realmente aprender. Entonces, es práctica, práctica, práctica. Cualquier idioma, cualquier idioma. ¿Verdad? Si usted aprende inglés, no se detenga. Vaya por otro. Si es posible, chino, mandarín o otro, ¿verdad? Que le funcione como reto. Entonces, sigan adelante, pero practiquen. ¿Verdad? Eso es lo importante, practiquen. Así que, cuando veamos el alfabeto, que ya va a ser dentro de poco, yo les voy a enseñar a pronunciar cada una de las letras. Y de igual, los sonidos que acá nos piden, yo se los voy a enseñar a pronunciar y les voy a decir el porqué de cada cosa. Por el momento, con los sonidos de T, solo hagan al final. Y los sonidos de S, ¿verdad? Sonidos de Tope y sonidos largos, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Questions so far? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Questions? No questions. ¿Todo good? ¿Everything is fine? ¿Feel comfortable? ¿Ok? ¿It's easy? ¿Ok? So, it's time for us to practice. ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Gracias. Por el momento no más preguntas. Gracias a los que participan en el chat, a los que me contestan, etc. So, time to practice. Here, this is what I have. I have a little paragraph. It's talking about Peter and Emma, ¿verdad? So, this is what you are going to do. You are going to complete with am, is, or are. That are the verb B or the forms in the verb B. Everything at the moment, as you might be able to see, it's in simple present and they are statements, right? So, please read the paragraph. I'm going to give you three minutes to do it. You can do it on your notebook if you want to just go ahead and do a notation of the answers and then we are going to do it together. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a leer el párrafo. Van a completar con am, is, or are. Todas las oraciones están en afirmativo. Les voy a dar tres minutos para hacerlo. Si usted gusta, solo léalo. Si no, apunta en su cuaderno cuál sería la posible respuesta para cada uno de los espacios en blanco. Tres minutos empiezan desde ahora. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Es correcto decir Salford o qué es la correcta pronunciación? ¿En qué? ¿En este? ¿En este? ¿Salford? Sí. Salford. 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 Salford, you're welcome. Gracias. Gracias. Okay, ready? ¿Estamos listos? ¿Sí? Yes, we are. Okay, that's all right. Awesome, awesome, the very first one, what is it? La primera. I am. I am Peter. And then the other one? Is. Is Emma. Emma, okay. We? Are. She is my sister. Sorry, Daniel. Okay, exactly. And? We are. We are. And then? I am. I am. I have. I am. Okay. Alguien me decía I have. Okay, interesante. We are going to place it here in the parking lot. So, and? She is. She is. Okay. She is. We are. We are. Thank you. She have. También sería. She have. Okay. Vamos a ver. Ya les explico acá. Gracias. And then what do we have? It's near Manchester. R. Manchester. Okay. And? Where? We are. 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 Thank you very much. So, let's take out this important thing here, right? Have and is. Okay. In Spanish, right? I have a question. I'm so sorry. I have a question. And in the last sentence is where or is we? Because we is for plural. Or is. Or I don't understand what's mean. Where? Where is the WH question for donde? Acá le que le está preguntando de donde son ustedes o de donde eres tú. And that's the last. I get it. Thank you. You're welcome. Okay. In Spanish, right? Let's go in our language. Yo tengo. Treinta años. Verdad? Oh, Jesus Christ. Yo tengo treinta años. Eso es lo que yo digo en español. Verdad? Al inglés, alguien me podría decir el verbo tener es el verbo have. Verdad? Entonces, alguien diría, I have thirty years old. Pero fíjese que el verbo have, en este caso, tiene otro uso. No es exactamente para denotar el estado que usted está, ¿verdad? Porque la edad es un estado. Vamos a irnos un poquito a los usos. Acá. Aquí, en el número cinco, ¿verdad? Nosotros que lo utilizamos, el verbo be, we are going to use it in this case. Oh, yeah. Okay. Sorry. We are going to use the verb be to talk about how people feel and as well the people's age. Uno de los usos del verbo be, en este caso, ya que trajimos este tema acá a nuestro, a nuestro core room. So, it's going to be to talk about how I feel. El verbo be, el verbo be, se utiliza para hablar de cómo yo me siento o los sentimientos que estoy expresando, emociones, y también acerca de las edades de las personas. ¿Por qué razón? El verbo be, como yo les comentaba anteriormente, es un verbo de estados. La edad es un estado, ¿verdad? Es un estado que permanece durante 365 días hasta que llega a su próxima fecha donde fue su natalicio, ¿verdad? Entonces, ese estado puede ser tanto permanente, no para siempre, pero sí en un periodo de tiempo largo. Y lo mismo pasa con la edad. Entonces, nosotros para expresar la edad dentro de lo que es el inglés, yo digo, I am 30 years old. Ahora bien, alguien me va a decir, pero mire, teacher, eso no tiene sentido si yo lo traduzco. Porque ahí dice, yo estoy 30 años viejo, ¿verdad? Si usted hace una traducción literal, no todo el tiempo lo que usted traduce debe de ser literal. Hay algo que se llama interpretación y está dentro de lo que es el inglés, interpretación y traducción. Hay cosas que sí, se necesitan hacer la traducción totalmente literal y hay otras cosas que para nuestro idioma, que es el español, solo necesitamos interpretarlas. En este caso, el verbo vi al expresar la edad es una de ellas. Si yo intento traducirlo tal cual, sí, ¿verdad? Va a carecer de un sentido muy poco, no lo va a tener literalmente. Pero si yo ya lo interpreto, ahí yo estoy diciendo, yo tengo 30 años. Entonces, el verbo have es un verbo de posesión. Algo es mío, me pertenece a mí, ¿verdad? En ese momento, entonces yo puedo decir, I have a cell phone. I have a cell phone, ¿verdad? Yo tengo un teléfono y ese teléfono es mío. Entonces, el verbo have es para nosotros decir la posesión. Nosotros tenemos una posesión sobre algo, también sobre alguien, ¿verdad? Sí podría decirse así. Puede ser una persona, objetos, animales, ¿verdad? Lo que usted desee. El verbo have es posesión, tener algo. El verbo vi son estados. Entonces, por esa razón, cuando yo digo la edad, no puedo tener lo que es el verbo have. Otra situación interesante, aparte del verbo have. We have, for example, she, right? She is 20 years old, let's say it, right? She is 20 years old. And if we want to use the verbo have, you're going to say she has, right, cell phone, for example. Another important thing is that in the third person singular, the verbo have has a change. And it's change for has instead of have. So, you need to do the change every time that you are talking about a singular person. And if you notice, we most likely have the same structure as the verb be with singular nouns. En este caso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una ella o de lo que es la tercera persona en singular, para el verbo have, usted necesita hacer el cambio a has, ¿verdad? Y, pues, si usted se fija, casi que tenemos la misma estructura para el verbo be y el verbo have. Nosotros agregamos el artículo para cosas lo que son solamente singulares. Y si usted ya quiere tener un plural, pues, ya lo utiliza. El has, en específico este de acá, usted solamente lo utiliza con he, she, and it. Y ahí usted está diciendo, ella tiene un teléfono, ¿verdad? Ella posee ese teléfono en este caso. Entonces, no sé si en esta parte les aclara un poco la duda de cómo se utiliza el verbo be. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. So, awesome. So, let's remember that, right? Don't say, have, right? Say it, I am, right? Or she is, or he is, right? Whenever you are talking about the H. Okay, so let's do some other practice more, right? And I wanted you to take one, two, three of these sentences. So, you are going to place that in the correct form of be, right? So, you are going to add the verb be, and please convert them into negative, right? ¿Qué van a hacer? Van a agarrar tres de las oraciones de las que están acá, ¿verdad? Cualquiera. Eso no importa la que usted más le llame la atención. La escribe correctamente o piense, ¿verdad? Si no tiene papel y lápiz, cómo se podría escribir de la correcta forma del verbo be, y me la pasa a negativo. Por favor. Three minutes to do it, one minute per sentence. Tres minutos para hacerlo, un minuto por oración. Go ahead. Any question, I'm here. Just one second. It's too hot today, or I don't know if it's going to rain. It's un poquito caliente. Okay. Okay. You let me know if you are ready. Ustedes me dejan saber si están listos. I'm ready. You're ready. Awesome. ¿Cuál es el que está listo? Ok. Deme una de las oraciones, la que usted me diga. I am not, I am not, I don't understand when I say I, because I hear before, I am not too young, but I think it too isn't necessary. In that case, it would be, I am not young anymore, for example. You can say it like that. I am not young. Yeah. The positive, it can be, I am young. Yo no soy joven, or yo soy joven, either or, in this case. You can say it too. That one, it would be an intensive fire. To express our, I don't know how I say, must, or, or, si es más, si soy tan, por ejemplo, like tan. ¿Usted quiere decir, no soy tan joven, o soy muy joven? No, in negative is, I am not too young, is, is. Ah, usted quiere exagerarlo, ok. I am very young, ok. Thank you. Si ustedes quieren exagerar una oración, pueden utilizar estos dos intensificadores, tú o very, con adjetivos, ¿verdad? Por favor, con adjetivos. Con adjetivos nada más. Verbos no, solamente los adjetivos. Así que lo pueden hacer así, ni muy, ni tan joven, ¿verdad? Muchas gracias, buena participación. Ingrid, me dice. Hi, I am, I am Roman John, I am not Roman John, and you are not sleeping, you are sleeping. Ok, you are not sleeping, you are sleeping, thank you very much. Ok, you are sleeping, you are not sleeping, I am sleeping, I am placing glurs here, ok. Ok, thank you, please take it up, one that your partners hasn't taken yet. Por favor, tenemos una que sus compañeros no hayan tomado. Muchas gracias por la participación y buen trabajo. Beatriz, dígame. You are an old, you are old. Ok, you are not old, and you are old. You are old. Yes, I am old. You are not old. Thank you. marquita me dice una que no hayan tomado sus compañeros cual sería tenemos clever, naughty, short, rainy, unhappy hungry una que no hayan tomado ese clever 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 she is not clever 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 she is clever thank you good job marita excellent job ok then I have Luis you tell me Luis he is handsome and for negative he isn't handsome which one I'm sorry this one no no or you made another one había había uno que decía he he handsome did I erased probably it's just go down ok here it is yes yeah he is handsome one one what are you handsome guapo oh ok thank you yes es es utilizado más que todo para caballeros ¿verdad? el handsome es para caballeros no para señoritas para las señoritas it's pretty or beautiful pretty or beautiful either or ok handsome then I have Alison you tell me Alison they are unhappy they are not unhappy ok they are unhappy they are unhappy oh my god the whole day those dogs has been crying terrifying as well ok who else Mireya you tell me he is not hungry and he is hungry ok thank you very much ok so let's see he is hungry I'm not hungry are you hungry have you had dinner you're so quiet ok so let's see thank you very much for the ones Herbita you tell me we are not naughty ok we are not naughty we are not naughty and we are naughty ok 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 so the rest I guess that you already know how to do it right imagino that the rest we all know how to do it so I've seen it's very good thank you for your participation well with respect to the vocabulary right any question about the vocabulary on this exercise I guess I have a question what's naughty mean naughty travieso traviesa and which one I'm sorry rainy rainy you're welcome any other one someone else where is tidy 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 yes tidy tidy es una persona ordenada limpia aseado ordenado limpio aseado any other one I'm happy I'm happy I'm happy infeliz que no es feliz verdad el on en este caso es un prefijo para happy que significa no feliz o en este caso traducido a nuestra lengua es infeliz verdad infeliz sí otra tiene alguna otra pregunta clever 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 es una persona lista una persona bastante lista astuta verdad clever astuto o astuta verdad astuto o astuta es una persona bastante astuto o astuta alguna otra una pregunta en el en el we are not now este este como es en plural este no tiene ninguna diferencia buena buena pregunta gracias por hacerlo fíjense que en este caso como nauri no es realmente un nombre sino que nauri es un adjetivo verdad cuando usted se refiere a alguien que es travieso no es directamente un nombre es un adjetivo los únicos que nosotros podemos hacer pluralizar son los nombres verdad los nombres propios y me va a decir y piche y mire cómo voy a saber cuál es un adjetivo y cuál es un nombre easy if you have a dictionary right si usted tiene un diccionario por ahí usted lo agarra y busca la palabra a la par de la palabra le va a aparecer esta situación adj eso es un adjetivo verdad eso es un adjetivo cuando usted tiene un noun verdad se los voy a poner acá a la par solo para hacerle la referencia usted va a tener una n eso es un noun cuando usted vea que es un verbo usted va a tener una v y así sucesivamente con cada una de las partes de lo que es una oración usted lo va a ir viendo si no hay un lo que es un diccionario físico a la mano verdad entonces nosotros nos vamos a google chrome y usted pone la palabra cuando usted le dé la búsqueda a la palabra le van a aparecer diferentes opciones de diccionarios en línea entonces ahí usted le da click y le va a aparecer si es un adjetivo si es un noun si es un verbo etcétera etcétera entonces acá lo importante es que los adjetivos no los podemos pluralizar porque solo les está dando un atributo a estos sujetos solo me está diciendo que ellos son traviesos por lo tanto yo tengo que tener cuidado con estos niños verdad porque son traviesos si fuera un noun en este caso otra palabra verdad si acá dijera students en lugar de naughty allí sí yo tengo que pluralizarlo lo único que yo puedo pluralizar son nombres de lo contrario otra cosa pluralizarla no verdad no sé si ahí les aclara un poco la duda con respecto a qué vamos a pluralizar y qué no sí gracias ok bien bien sí yo tengo una pregunta yo quisiera saber usted habla de diccionario inglés y como qué diccionario inglés sería más recomendable en un en un debido momento nosotros no tenemos este por decirlo así se le acabó la carga al celular y no podemos entrar a una a un diccionario inglés español qué diccionario inglés sería más conveniente para para practicar un poco mejor los adjetivos cualquier diccionario que usted tenga cualquier diccionario que usted tenga mire los diccionarios todos son buenísimos no hay ninguno que no sea bueno yo se los voy a decir en mi experiencia de muchos alumnos con diferentes clases de diccionarios a veces unos diccionarios de dos pesitos de tres pesitos el diccionario al final viene siendo lo mismo lo que le cambia es la editorial el precio y la bonito de la portada verdad entonces usted puede agarrar el diccionario si usted tiene niños en casa verdad que siempre los piden en la escuela agarre el diccionario del niño verdad en este caso se le va a servir mucho no hay no hay un diccionario en específico que le diga vaya a comprar esta marca verdad vaya a buscar esta marca en específico no cualquier diccionario le es bueno para su estudio gracias gracias you're welcome bueno muchachos hasta acá me quedo yo ya tenemos las nueve con un minuto ha sido un placer verlos nos vamos a ver el día lunes cualquier duda pregunta ahí estoy en whatsapp con mucho gusto les atiendo pasen muy buenas noches descansen hasta el lunes feliz fin de semana a todos bye 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 take care bye take care bye bye bye